Bienvenidos a un nuevo capítulo de A-A-Animal Live, yo soy Pop Machine, yo soy Carlos Arias Y bueno, hoy venimos a reaccionar a J Balvin, que hace rato no tenía un sencillo de su repertorio, de su catálogo Lo último que sacó fue lo de Rápidos y Furiosos Creo que sí Que igual no era una canción, pues... Sí, no es propiamente una canción que haga parte como de su repertorio artístico Y bueno, tenemos esta canción llamada En Alta Visualizer, que sorprende por las personas que están acá involucradas en colaboración Tenemos a Quevedo, que es la revelación indiscutible del género urbano en España Tenemos a Omar Kortz, que es la joven promesa, como también del mundo puertorriqueño Y a John Chimi, que ya lo habíamos visto como una de esas voces también muy relevantes Que se estaban asomando desde el lado puertorriqueño Vamos a ver qué tal esto Ok Canción larga, ¿no? Sí Cuatro minutos Increíble Pero sí como electroniciando Sí Porque es que... Sí, digamos, no sé, cosas de que veo como... Oye, que yo la noche... Como las bizarras music sessions, que ya varias han tenido toques electrónicos Sí Todo el boom de Mora Yo siento que desde Duckity... O sea, antes de Duckity ya habían empezado a ver cosas Pero con Duckity se abrió una puerta así como... Como... Como de interés por juntar lo electrónico con lo urbano Y eso ha venido pasando Siento yo que no se ha vuelto como la hegemonía todavía Pero como que para allá va Además que no hay un solo tipo de electrónica en particular Que sea la que esté pegando Sino que todo lo que está alrededor Está por ahí, hay cositas También el asunto del Jersey Club Que va por esos tempos altos Cosas muy de house Vamos a ver Este es el cuarón Sí Oh, ok Le mete bien Sí Este creo que es John Chimmy, ¿no? Debe ser Creo que sí Tigre Bueno, yo creo que este es John Chimmy Es un flow que es un flow muy tradicional puertorriqueño No por eso estoy diciendo que no lo haga bien La verdad es que lo hace muy bien Tiene muy buen dominio del palabreo Pero es un estilo que pues es similar de alguna manera A cosas que se veían en Trap Capos Cercano a Noriel Cercano a Brian Myers Y pues se nota mucho como es Como la forma de atacar el beat, ¿no? Taca-tapa-tapa-tapa Sí, sí, sí Tengo que decir lo que es esto para hacer un visualizer de J Balvin Está muy, un poco Está un poco genérico Sí, siento que como que O sea, la calidad está buena y tal Pero no se ve como que haya una propuesta artística Exactamente Sí, exactamente O sea, Rato no cantaba Alvin Sí, no Al principio le está dando también harto spot A que cada uno haga su verso como bien desplegado Particularmente a mí me gusta mucho como el elemento que veo Siento que es muy diestro tanto con las métricas Como con lo que dice Como que logra meter harto contenido Me parece cool Eso ocurre en ti Sí, yo creo que este es Omar Chords Es como el del pre-coro Pues ese es el coro Ese es el coro El verso grande Suena diferente Sí Cambió el beat Eso me gusta Sí Nice Me gusta Pero a mí la verdad A ver Para un palabreo de J Balvin Para el regreso El comeback Con esta gente montada Siento que era la oportunidad De Balvin Como de sorprender Con un palabreo Como nunca antes he escuchado O sea Siento que lo que Lo que sorprendió fue Tal vez la intención Pero el palabreo Como la composición Es el clásico No Y el delivery Tampoco estuvo diferente No estuvo asimétricas Como que uno diga Wow Balvin se estuvo guardando Para traernos esta bomba No sé Creo que este es Omar Chords ¿Qué pasa? Más respeto y más power Baby, Karen, baby, chau El que yo no cuelde Seguimos en alta Todos en medio No quiero gente falsa Estamos mejor que ella Gracias a Dios Hoy hay party en la terraza Estamos chingados Muchos ojos Hear this Hear this music Realmente canta poco Alvin Toda la canción También uno hubiera esperado Que como se guardó toda la canción Para botar su verso al final Que hubiera tenido algún impacto Un poco más Bueno, Balvin con Hear this music Yo creo que esto yo no lo había visto Seguramente ya había pasado Pero está interesante La verdad creo que esperaba más Del comeback de Balvin Llevaba un tiempo ya guardado Pero si suena Se siente una renovación ¿En qué sentido? Para empezar visualmente Visualmente se siente distinto A todo lo que venía haciendo Balvin Sí Y pues El tema también Se siente fresquito Siento que Sí Hay cosas interesantes Tal vez quedó un poco A deber El palabreo de Balvin Porque era una parte importante De la canción Claro Y todo el mundo lo estaba esperando Yo creo Bueno La opinión que más importa En este canal Es la de ustedes Así que si les gustó Vayan al botón rojo Y suscríbanse A este canal favorito Los y las amantes De la música Y no siendo mucho más Desde Bogotá, Colombia Yo soy Pumbachín Yo soy Carlos Arenas Y esto fue todo por hoy En otro episodio De Animal Life Y esto fue todo por hoy Falta en laanut El ¡Suscríbete!